ya volví a mi mundo a este mundo y ustedes ustedes me hicieron cagada entendí que no tengo que confiar en extraños porque tengo que tener otra dimensión acaso ustedes son mis jefes o quiénes son yo haré lo que yo quiera este es mi mundo y yo vivo en un mundo lleno de caos por qué me quiere destruir porque tienes envidia o qué el ex miembro el ex miembro de su tonto equipo como te traicionó yo nunca entendí la historia porque te traicionó en serio nunca te entendí por qué traicionó ven aquí dime la historia donde te fuiste dime la historia dímela dímela o sea de un cañazo qué pasó dime lo hiciste enojar a él y él hizo se enojó muy fuerte hay que correr porque él se hizo un loco y mire cómo está hola te acuerdas de mí sombras que estás haciendo tutora todo el día de ese tipo te engañé pero cómo 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 eras tú ese tipo sí pero que era todo el día no 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 destruyas eres un tonto prepárate para morir con mi cañón yo sé pero también te puedo rotar con el pp o se te pero me ayudas o que creo que estoy solo como con tu cola no está para nada si que asusta vas a estar muerto con mi cañón no 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 déjame en paz déjame déjame en paz ya 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 ¡SUSCRÍBETE!